seguimos adelante en los fines de semana de radio chinchilla quiero estar contigo el mundo de las empresas vamos a conocer una oferta educativa muy muy interesante investigaciones recientes han demostrado los efectos de la música para estimular nuestro cerebro y mejorar nuestro bienestar y desarrollo cognitivo la música aportará a nuestro organismo esa tranquilidad tan necesaria y que nos va a permitir afrontar cualquier obstáculo en la vida en esta mañana del sábado te vamos a presentar la academia de música online viento mentaleros en www.vientomentaleros.com la vas a poder encontrar bajo la dirección de jose luis sánchez todo un experto en el mundo de la música que lleva a sus espaldas muchos años de trayectoria profesional lo tenemos ya por aquí a josé luis sánchez que es el director de esta academia de música online vamos a saludarlo muy buenos días josé luis qué tal buenos días hola buen día a todos los oyentes de radio chinchilla y gracias al gran equipo que formáis y en especial a ti josé fernández que me has dado esta oportunidad de salir en la antena y dar a conocer mi proyecto bueno pues un proyecto ilusionante pero cuéntanos josé luis qué es viento metaleros bueno que es viento metaleros pues viento metaleros es una escuela de música online que se enfoca en formar a estudiantes apasionados por la música y que están interesados en aprender a tocar un instrumento musical a través de videollamada puede ser zoom whatsapp skype pero nos adaptamos a la tecnología de la que disponga el alumno con esta enseñanza online tenemos una gran oportunidad que se nos abre para cruzar fronteras ya que tenemos alumnos hispanohablantes en muchos países como en españa chile ecuador méxico panamá etcétera en viento metaleros se imparten clases de bajo eléctrico solfeo teoría musical y viento metal y tomando de referencia a los estudios del conservatorio equivaldría desde iniciación en el grado elemental hasta el último curso de grado profesional además impartimos clases de iniciación de piano y de viento madera hasta los cuatro años equivalentes al grado elemental de los conservatorios en españa pero con la posibilidad de ampliar esta oferta según la demanda de los alumnos en todas estas materias preparamos a los alumnos para que puedan acceder directamente al grado medio del conservatorio como en cualquier academia de música presencial aunque también ofrecemos clases a domicilio en albacete capital con todas las medidas de seguridad que recomiendan frente al cob y por supuesto en viento metaleros puntocom también hay algunos ebooks y otros recursos gratuitos algunos cursos de pago como el de técnica baby que es excelente para los que tocan un instrumento de viento para avanzar mucho más rápido y conseguir un gran sonido también hay un curso de ejercicio para fortalecer y flexibilizar la embocadura y poco a poco iremos subiendo más contenido existen distintos packs de ofertas en tutorías es importante mencionar que el trabajo con cada uno de los alumnos que llegan a la escuela recibe un trato cercano para transmitirles una formación musical de calidad flexible y personalizada y nos basamos en los valores como el compromiso la empatía la confianza el respeto y la motivación para que cada alumno se sienta satisfecho con cada clase que reciba bueno pues esto es viento metaleros bueno viento metaleros es una academia de música online la estamos conociendo esta mañana aquí en el programa en quiero estar contigo iniciativas empresariales pero josé luís quiero que me cuentes cómo se enciende la bombilla quien te anima a montar esta academia de música online como decides emprender cuéntanos bueno aunque vengo trabajando como director y maestro en escuelas y bandas de música de mi ciudad desde 1993 y donde cada uno se rige por sus propios horarios y normas uno de los motivos era por tener la libertad de manejar mis horarios y mi forma de enseñanza esta escuela también nace de la necesidad de generar nuestros propios ingresos principalmente y no depender de un sueldo mensual de terceros este proyecto le empezamos a dar forma en diciembre de 2019 y ahora en tiempos de crisis le hemos tenido que dar un poco más de movimiento pero cuando intentas hacerlo todo tú solo desde la página web grabar los cursos las clases el marketing promoverlos por las redes sociales etcétera la verdad es que no estaría fácil así que tenemos que delegar en otros profesionales algunas cosas que nos paralizan como por ejemplo la cuña de radio que os he mandado y que ponéis todas las tardes para que tenga algo de difusión durante el programa tan bonito que hacéis de Consabor Español lo mismo ocurría desde el otro lado ya que había una necesidad por parte de los alumnos y amistades que por su trabajo o las diversas actividades de su día les era complicado ceñirse a los horarios de las clases que se daban exclusivamente en estos centros y que buscaban clases con horarios más flexibles como ya he comentado son casi 30 años impartiendo clases presenciales en distintas localidades y academias y teniendo esta ventaja pues tomé la decisión de emprender algo propio realmente creo que es algo innovador y todo un reto como profesional iniciarse en esto de la enseñanza virtual sin embargo creo que es importante mantenerse a la vanguardia de nuevas formas de enseñanza y actualizarse con las nuevas tecnologías en los tiempos que corren no crees pues claro estoy totalmente de acuerdo contigo José Luis la enseñanza online que era una asignatura pendiente para todos los españoles pero desde que se decretó el estado de alarma desde que entramos en el confinamiento pues ha ido subiendo como la espuma y tenemos que estar preparados para lo que venga bueno tu método de trabajo imagino que será distinto ¿Cómo lo haces José Luis? Cuéntanos Bueno mira a nosotros nos apasiona este arte y el poder ayudar a los alumnos para que den todo su potencial desde el principio guiándoles pasito a pasito en el desarrollo de una buena técnica con su instrumento hacemos énfasis para que desarrollen una gran imaginación y para que expresen con todo su ser a través de la calidad de las vibraciones y del aire que ellos mismos producen en los instrumentos de viento ¿Magia? Pues no, no es magia, se llama constancia y conciencia en el estudio, entonces sí que se produce la magia pienso que esta debe ser la labor de todo maestro, ser un buen coach y un gran motivador para que el alumno se supere día a día y sea consciente de sus logros, por pequeños que estos sean así que el propio alumno será el que quiera mejorar y superarse de motu propio nos enorgullece cuando los alumnos dicen mira maestro, ya me sale esta canción en este caso los maestros son ellos pues nos están aportando valor y mucha energía para seguir en esta profesión les ayudamos a corregir defectos en la técnica que muchas veces el propio alumno no es consciente y que en ocasiones pasan desapercibidos por los demás les guiamos con ejercicios de respiración, de embocadura, articulaciones, de frase y expresividad en fin, todo lo necesario para que lleguen a ser unos musicazos les damos las herramientas que necesiten en cada momento porque algunos tendrán problemas con el registro agudo y otros con el grave a otros les costará hacer el picado o staccato y a otros más el ligado pero Viento Metaleros no solo es una escuela de música ya que tenemos un trato más personalizado con cada alumno donde nos preocupamos desde el principio con una valoración previa para ver cuáles son las necesidades y problemas de nuestros alumnos porque hay gente que suele tener problemas en su embocadura o su tipo de mordida y esto al iniciarse puede que no se aprecie pero que con el tiempo se vuelva un problema siguiendo el hilo de esto os recomiendo que visitéis y os suscribáis a nuestro canal de Youtube Viento Metaleros con el mismo nombre de la escuela y veáis la entrevista de Laura Scarinchi que es profesora de saxofón y donde hablamos de este tipo de problemas en los alumnos que estudian un instrumento de viento donde nos cuenta que ella misma pasó por varias operaciones para poder seguir tocando su instrumento puede que haya gente que por su fisionomía no pueda tocar su instrumento favorito ya que los instrumentos de viento tienen distinta construcción, peso y se sujetan de distinta forma en este caso se le recomendaría algún luthier que pueda soldar alguna llave o mecanismo al instrumento que tanto le gusta y sí que pueda tocarlo a pesar de tener este tipo de problemas nos comprometemos con la persona en la que creemos como ser único y repetible y en la que queremos sembrar lo mejor a través de la música para favorecer su desarrollo intelectual, humano y espiritual VientoMetaleros.com estamos conociendo esta academia online en Albacete este magnífico proyecto educativo pero aquí viene el pero la gente es reacia a recibir este tipo de enseñanza sabemos José Luis que poco a poco este modo de impartir clases está en auge pero seguro que hay gente reacia, ¿no es así? Bueno, desde mi punto de vista considero que ya desde hace unos años hay varias escuelas de música online y poco a poco la gente va aceptando esta nueva metodología de enseñanza sin embargo, a raíz de esto del COVID se ha acelerado el proceso de crecimiento de las escuelas online en donde la tecnología juega un rol importante en estos tiempos y donde todo se hace ya por internet así que cada vez tiene más aceptación la enseñanza online Y por último, ¿qué duración tienen tus clases? Imagino que dependerá de las necesidades del alumno, José Luis Las clases tienen una duración de 45 minutos pero si el alumno al principio necesita algo más de tiempo no solemos escatimar en esto ya que entre clase y clase siempre dejamos algo de margen por esa ayuda extra que puedan necesitar algunos alumnos precisamente luego está la posibilidad de unir dos clases o más en una sola siempre que la agenda lo permita por ejemplo, dedicar la primera al lenguaje musical y la otra al instrumento La verdad es que esta melodía suena de maravilla La melodía de VientoMetaleros.com Es tu nueva escuela de música online en www.vientometaleros.com puedes contactar con ellos en el correo info arroba viento metaleros.com o bien por teléfono o por whatsapp en el 678-494-473 Nos ha gustado muchísimo tener en esta mañana y en este programa del sábado a José Luis Sánchez La verdad es que hemos compartido con él durante muchos años la música y me gusta mucho, me alegra de que las cosas le vayan bien y nosotros desde aquí, desde la radio, pues le hemos echado un capote pues para que la gente conozca un poquito esta empresa ¿Quieres convertirte en un gran músico? ¿Necesitas un apoyo extra en tus estudios musicales para obtener los mejores resultados o bien superar la prueba de acceso al grado medio del conservatorio? ¿Sientes que estás estancado con tu instrumento en el lenguaje o teoría de la música y no avanzas a buen ritmo? ¿Estás pensando en estudiar música y por falta de tiempo, la distancia o alguna otra situación no lo has hecho ya? Pues que sepas que no estás solo En VientoMetaleros.com te he preparado unos cursos para que llegues a ser un musicazo Además, quiero que sepas que estoy a tu disposición para ayudarte en lo que necesites En VientoMetaleros.com también tienes recursos gratuitos ¿A qué esperas para conseguirlos? Accede desde los enlaces en la descripción del vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!